Muy buenas, primer streaming del año y lo empezamos con un nuevo follow. Muchas gracias David por ese follow, amigo. Espero que vaya todo bien. Vamos a empezar este streaming, como siempre, con toda la alegría del mundo y deseando a toda la gente feliz año nuevo, feliz 2023 y que todos vuestros sueños se os cumplan, que es lo mítico que se suele decir. Así que nada, feliz año a Colpo, feliz año a David, feliz año a toda la gente que se va a ir duriendo poco a poco a este streaming. Hoy estamos aquí para jugar nuestro quinto episodio del modo carrera como jugador. Primera temporada en la Premier League. Continuamos la carrerita con Samo Galicia. Muy buenas, 3-4-2-1, Ma, ¿cómo estás? Diego Rico Fotos, buenas tardes, espero que vaya todo bien. Bien, siguiente partido contra el Manchester City. Tenemos 6 puntos, seremos los líderes de la Liga, no estamos cuartos. Primero quién está, primero el West Ham, segundo Aston Villa, tercero Liverpool y cuarto nosotros. Creo que llevábamos 5 goles en los dos primeros partidos, que era una auténtica locura. Y nada, vamos ahora a por el Manchester City, chicos. Madre mía, qué de partidazos. Debutamos, mi parte, contra el Sheffield. Segundo partido que lo echamos contra el Tottenham y ahora Manchester City. Y jugamos en casa, además. Esto lo tenemos que ganar sí o sí. Jugando en casa, ya sabéis que lo tenemos que ganar todo. Mira, ahí tenemos al Manchester City en Stamford Bridge, mirándolo. Mira a Haaland, el androide. Llegaré. ¡Uh! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Vamos! Mira qué contra, mira qué contra. Mira qué contra, papá. No me cogen, no me cogen, no me cogen, no me cogen. Ederson, Ederson. ¡Ay, no, coño! ¿Pero por qué me la tiras así? Le he dado a tiro especial, pero queriendo hacer el despuela. Mira a Potter, la cara de Potter diciendo, este tío es subnormal. ¡Ay, qué pasa más bueno, Frenkie Sterling, por favor! ¡Vamos, Sterling! ¡Vamos, Sterling! Y gol antes del descanso. No se ve por el palo y me parece perfecto. Anda, anda, guardiola mamar. Anda, guardiola mamar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! ¡Te rompí las manos! ¡Te rompí las manos! Vale. Saco, 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 saco. Tranquilos. Tiro, 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 tiro. Tiro de ella. Tiro de ella. ¡Vamos! ¡No! ¡El diablo! ¡Ay, qué golazo! Mira dónde la puse. Mira dónde la he puesto. ¡Pum! ¡No! Nos metió el City. Celébralo, Haaland, celébralo. Celébralo. 2-1. 2-1, celébralo. Enhorabuena por el gol, Haaland, celébralo. Enhorabuena por el gol. 2-1, crack. Aquí ayudando a Rodrigo a levantarse. En plan, venga, man, no te preocupes, que ya habrá más cosas. Vamos a subir otros cuatro puntos de habilidad. Nivel 30 ya. No sé cuántos niveles puedes subir. Oliver Torres, teído del Niza al Palatinaikos. Me parece que es. Danilo. Danilo, el que estuvo en el Real Madrid. Se va al español. Kamar al Brentford. ¡Hostia, De Jong! ¡Hemos vendido a De Jong! De Jong se va al Manchester United. ¡No me jodas! ¡No puede ser! Que era de los que mejores pases me metí a De Jong. ¡Hostia, va a estar jodido ahora, eh! Bueno, tenemos a Havertz también de mediocentro. Que quieras que no, ayuda un montón. De Jong, te vendiste, perro. Te vendiste. Perdiste mi respeto, amigo. Contra Croacia. Estamos en el once inicial también de Luis Enrique, eh. Esto de momento, como no hay, como son amistosos y demás, no tengo entrámitos ni nada. Esto lo vamos a dar directamente a momentos destacados. La mayoría de partidos de la selección española siempre los juegan en el FIFA, en el Wanda Metropolitano. No sé por qué. Si me la das por arriba... ¡Bah! Esas son riquísimas. Mira, 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 mira. Tranquilo, 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 tranquilo. Te veo, te veo, te veo, te veo, amigo. ¡Dale! ¡Bah! ¡Qué asistencia! ¡Uh! ¡Muy buena esa! ¡1-3! ¡Vamos perdiendo! Vamos a perder. ¡1-4! ¡Por favor! Estas simulaciones... Estas simulaciones son la polla, eh. ¡1-4! ¿Sabes? Y otra contra para Croacia. Ojalá, ojalá... Mira, una de las cosas que le falla a FIFA... Una de las cosas que le falla al modo carrera de FIFA es que no puedes tú ofrecerte a equipos. Es decir, si yo cuando me retiro me apetece ir al Real Valladolid, después de haberlo ganado todo en otros clubes, de haber estado en grandes y tal, y me apetece decir, oye, pues mira, me apetece jugar los últimos años de mi carrera en mi equipo... Eh... No puedes, no puedes. Deberían dejarte la opción de, por lo menos, poder ofrecerte tú a ese equipo y poder negociar con ese equipo. Decir, mira, me rebajo el sueldo. Hago lo que haga falta, pero quiero terminar mis últimos años aquí. Y eso FIFA no lo tiene y creo que lo debería poner en todos los motos carrera. Eh... Lo vamos a jugar en destacados también contra Brasil. De momento solo me interesa, hasta que no sea Mundial Eurocopa, eh... Todos los amistosos estos... ¿Ves? Otra vez en el Wanda. Todos los amistosos estos los voy a jugar como destacados y ya está. ¡Vamos! ¡Joder! ¿Cómo hemos quedado al final? 1-4. Nada, esto... Es que está rotísimo esto. Es que es bobada. Es bobada jugar momentos destacados. Ay, que estamos en Europa League. No estamos ni en Champions. No estamos ni en Champions. Derrotan el derbi. A que hayan las críticas. Va, eh... Contra la Real lo vamos a jugar. A ver qué tiene. Correira, Pacheco, Diego Carlos, Nouri, Turam, Depol... Depol en la Real. Mayer, Lo Celso, Sadik y Guaji. Oye, falta. ¿Eso no es falta? ¡Joder! Mira, Cucurela, ¿me la devuelves? Que la voy a reventar desde aquí, amigo. ¿Pero dónde vas? La jugada ensayada no estaba tan ensayada. Toma, De Jong. ¡Revienta! ¡Vamos! ¡Asistencia! Para mí es oro esto. Mira. ¡Pum! Esas jugaditas... ¡Mira! ¡Uy, qué parada! ¡Qué parada! Pero qué buen cabezazo también. Tenemos casi 90 de cabeza. Desde aquí. ¡Ciro calidad! ¡Golazo, papá! ¡Hala! 3-2. 3-2 contra la Real. Le empezamos bien en Europa. ¿Ganaremos la Europa League este año? Espero que sí, porque si no sería, vamos, una vergüenza. Y jugador del partido también. ¿Por qué? A ver, bueno, he dado una asistencia y he metido dos goles. Entendible. Entendible. Contra el West Ham. Entrenamiento. Entrenamos. ¿Y estas? ¿Esas pompas de jabón de qué es? ¿Lo del West Ham qué es con las pompas de jabón? ¿Veis las pompas de jabón? ¿Por qué tira las pompas de jabón? Va, tira esa puerta. Escumbe ver a Samu. Mira, 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 mira cómo está el campo entero lleno de pompas de jabón, tío. ¿Qué locura es esta? Venga, va, te la tiro, te la tiro, te la tiro. Esa es, esa es, esa es. Sí llego, sí llego, sí llego. Sí llego. Sí llego. Soy una bestia corriendo. Soy una bestia corriendo. ¡Mira qué golazo! Y me voy a celebrarlo por aquí detrás de la portería, que no lo he hecho nunca. Arby, ¿viste al final ya, no? ¿Minuto 92 o qué? ¡Vale! Vamos allá. Odegaard, Pepe, Di Lorenzo, Saka, Brozovic, Smith, Smith Road, Chao, Enrique, Botman, Torres, Tarrer. Oye, un poquito, un poquito random este equipo del Arsenal, ¿no? A ver, lo único que me gustan es que juegan con MCO. Entonces con Odegaard ahí es una pasada. Pero, no sé, un poquito random, ¿no? Venga, va, a jugar con Sampo Galicia. ¡Mira! ¡Boo! Vio en el larguero, ¿eh? Mira, 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 mira cómo ha dado en el larguero. Mira qué disparo. Le vi un poco adelantado y digo, para adentro. Y mira. ¡Buf! Y Tifo a Drogba detrás. Vamos, 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 que lo hago yo. Pura potencia, pura potencia, pura potencia. ¡Vamos! Yo solo, tíos. Me carrileo todo lo que haya. Me carrileo todo lo que haya, chicos. Todo a mi espalda, no pasa nada. Soporto el peso perfectamente. Jugadita. Mira, mira, mira. Todo de Samu. Por aquí, de uno, de dos, me aguanto cómo le meten el cuerpo. Y hostiazo para adentro, ya está. Otro gol a la cuenta, chicos. Otro gol a la cuenta. No sé cuántos llevaremos. Luego miramos un poquito ahí cómo va el pichichi, pero otro más. Estoy marcando prácticamente todos los partidos, ¿eh? Desde aquí, desde aquí tengo disparo. Desde aquí tengo disparo. ¡Oh! ¡Remata Frenkie! ¡Enorme! ¡Enorme! Vale, 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 vale. Uy, 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 qué entrada más fea me iba a hacer ese tío, ¿no? Pues toma, te la hago yo a ti ahora también. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Me apetecía, me apetecía dar un palo. ¡No! ¡Qué injusticia, chicos! ¡Qué injusticia! Me la habían hecho a mí también. Me la habían hecho a mí. Pero, coño, yo he corrido más que la patada. Este man no ha corrido más que la patada. Es culpa suya. Y esto lo puedo jugar, entiendo. Vale, jugamos contra el Hearts. No me jodas, tío. Contra el Hearts. Vamos a darle a simulación rápida. Tenemos que ganar esto. Uno, cuatro. ¿He metido alguno? Uno. Vale, perfecto. Dos partidos jugados en Europa League. Dos victorias. Siguiente partido en Liga contra el Everton, que me lo voy a perder. Y me han convocado contra... Con España, que no sé contra quién vamos a jugar. Vamos a jugar, mira, contra Ucrania y Ucrania. Dos partidos contra Ucrania seguidos. Rendimiento actual, el manager. Tu rendimiento últimamente me ha decepcionado mucho y tengo dudas acerca de tu inclusión en las convocatorias en este momento. A ver. A ver. Creo que te has equivocado al mandar este mail, Potter. O sea, ibas a poner Gallagher o algo y has puesto Galicia. No pasa nada. No te rayes. Porque si mi rendimiento es malo, te reviento, ¿eh? Y esto lo simulamos. Porque, a ver, va a jugar Maupai. No, va a jugar Sik. Que no tengo ni puta idea que eres Sik o como sea. 0-2. Y no ha metido Sik. Vaya, tan malo no seré. Esto creo que lo voy a dar a simulación rápida, ¿eh? Contra el Leeds tenemos que ganar. Mira, 3-0 y he metido dos goles. Doblete, perfecto. Simulación rápida. Tenemos que ganar la Europa League. Tiene que ser sencillísima la Europa League, ¿eh? 1-1, gol mío, además. Simulación rápida. Los tenemos que ganar al Newcastle, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. 0-1 con gol mío, además. De puta madre. Vamos a jugar octavos de Carabao. Toma. Corre tú que yo estoy reventado, amigo. O dámela ya. ¡Pum! ¡Oh! ¡Me han cambiado! Tengo 33, Misty. Me han cambiado en la Carabao. A ver cómo terminamos, ¿eh? A ver cómo terminamos porque nos pueden eliminar perfectamente este partido. Vamos a ver. Vamos a pasar a la simulación. Dime que no nos han eliminado, por favor. 2-2 y en penaltis 5-4, chicos. Primera eliminación. Nos ha eliminado el West Ham de la Carabao. Sé. Sé que nos han eliminado, chicos. Sé que nos han eliminado. Pero, jefe, súbeme el sueldo. 175.000 a la semana. Poco me parece para todos los goles que marcamos. Simulación rápida. La jugamos en casa, además. 85 de media. Estamos sobrados de resistencia, de todo. 85, 3-0. Perfecto. Frenkie de Jong, otro de Galicia y otro de Burisic. Estamos. Está noveno. Está tan en la mierda el Liverpool que lo voy a simular. Si estuviese primero, segundo, tal, lo jugaría. Pero es que está tan en la mierda. De hecho, tiene a Jota. Ha vendido a... Mira, 1-2. Doblete de Galicia. Perfecto. Ha vendido, tío, a Darwin. Trae el Leicester. Simulación rápida, chicos. Confío, 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 confío. 1-1. Gol mío y de Pellegrini. Nada. Otro empate. Ahora nos va a costar ganar la vida. Ya veréis. Manchester United. El Manchester United, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 18 puntos el Manchester United. Me da hasta pena jugarlo, ¿eh? Pobrecitos. Pobrecitos. Simulación rápida. Contra Manchester United. 2-2. Guerreiro en el 86. Venga ya, hombre. 21 goles. Le saco 6 al segundo, que es del West Ham. 6 le saco, ¿eh? Sigan ladrando. Rendimiento de alto nivel. Palmadita la espalda. Y la Navidad, subasta benéfica... Esto me la pela. La Navidad la ha inventado Papá Noel. Así que no quiero. Coche deportivo nuevo tampoco quiero. Obra maestra tampoco. Comprar un ático con estilo. Donar dinero a zonas subdesarrolladas. Un millón de euros a zonas subdesarrolladas, gente. Es este vuestro ídolo. Venga, vamos allá. Recuerda afeitarte, tío. Uf, me afeito. ¿Afeito al jugador o no? Lo dejamos así. Que tampoco por pelo tampoco me parezco, la verdad. Va, voy a meter predicción. En este partido sí voy a meter predicción. Porque es segunda ronda. Y sí o sí, si perdemos este partido estamos fuera. Tenemos que ganar sí o sí al Manchester City. Vamos allá. Aposté 2K, no pierdas. Lo haré por ti, amigo. ¡Hostia! Pero cómo han empezado así, tú. ¿Habéis visto qué palos me acaban de dar? ¡Perros, hombre! Os voy a ganar. ¡Paradón, Mendy! ¡Paradón! Increíble porterazo. Increíble porterazo. Venga, vamos, vamos, vamos. La contra, la contra. La contra, que si no se viene muy arriba. ¡Vamos! 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 ¡Puuu! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Nos fuimos! ¡Feliz año nuevo rasta, amigo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Vámonos! ¿Cómo pica la serpiente Galicia? La cobra. La cobra me voy a apodar, hombre. ¿Cómo pica la serpiente? La pitón. La king cobra, me voy a llamar. Picadura que meto. Picadura que mando a alguien para el cementerio. De momento al City lo estamos mandando a la B. En la Emirates FA Cup, tío. Hay que ganar, aunque sea. Mínimo dos títulos hay que ganar. Uno va a ser la Premier. O vamos a intentarlo. Y otro tiene que ser una copa o Europa. Copa inglesa o Europa. A ver. El equipo que tenemos. No ganarle a Europa League es una desgracia, ¿eh? Vamos, 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 que me reviento al... Me voy a reventar al City. Me voy a reventar al City. ¡Me voy a reventar al City! ¡Me estoy reventando al City! Reventándome al City, chavales. Lo van a subir esto en el YouTube naranja. Todo muy bien, hermano. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien, Rasta? Mucho tiempo. Me terminé ya el Ragnarok y... Buenísimo. ¡Oh! 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 ¡No creo! ¡No creo! Hemos retirado a ese jugador Hemos retirado a ese jugador Literalmente le hemos Reventado la carrera ya ¿Habéis visto que regate? Mira que regate Hemos reventado a ese jugador Increíble Simulamos ya ¡Ah chicos! Descanso y hemos metido En el 7, en el 14 y en el 16 La King cobra Galicia Reventándose al Manchester City Le vamos a eliminar de la FA Cup Simulamos, vamos al resultado Vamos al resultado 0-3, se quedó tal cual Hack trick de Sam Galicia ¡Y estamos primeros! ¡Estamos primeros! ¡Vamos, perfecto! Ha pinchado en Newcastle Simulamos contra el Leicester Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡2-1! ¡Vamos! Gol de Galicia y ¿quién más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tocado? No sé, bueno, hemos ganado No pasa nada Continuamos Esto lo vamos a jugar Voy a repartir Espérate, elegimos resultado de la predicción Que ha ido a por el Chelsea Elegir resultado, Chelsea Y abrimos ahora para el Liverpool, ¿vale? En el tipo Steven Gerrard Y aquí Anfield, chicos Para una noche de gloria Y ahí entrando Sam Galicia ¡Empieza el partido, venga! Vamos a reventarnos al Liverpool Me duele porque es un equipo al que le tengo mucha simpatía al Liverpool Por los Beatles Pero bueno Solo son negocios ¿Vamos? ¡Bah! Denles ya la copa, por favor Denles ya la copa Denles ya la copa Este equipazo ¡Dámela! ¡Bah! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Qué contra más buena hemos hecho! ¡Qué contra más buena! Cinco goles en dos partidos de la FA Cup Contra Manchester City y contra Liverpool Dime tú qué jugador es capaz de hacer eso ¡Bah! Mira cómo recuperamos aquí ahora ¡Qué bien, Mendy! Tío Ha parado tres goles ya, ¿eh? ¡Macho! ¡Que me sueltes, coño! ¡Deja de tocarme! ¡Toma, hombre! ¡Pum! ¡Otro hack-trick! ¡A tomar por culo el Liverpool! ¿Qué estará... A todo esto ¿Qué estará pensando Boca ahora mismo Cuando no contaba con un jugador como yo? Que alguien le pregunte a los de Boca, por favor Se cerró ¡Que alguien le pregunte a los de Boca, por favor! ¡Que alguien le pregunte a los de Boca ¿Qué piensan ahora mismo después de haber tirado este delantero a la basura? Imparables, ¿eh? De verdad O sea, tenemos un jugadorazo creado Ahora es cuando nos partimos el ligamento cruzado o algo Y se va a tomar por culo todo ¡Valverde! ¡Hemos fichado a Federico Valverde! Agüita, papá ¡127 millones de euros ha pagado el Chelsea por Federico Valverde! Vitinha al Manchester United Juan Iglesias del Getafe al Leeds Alan Núñez se va al Barça Juanmi Bueno, bueno, bueno Juanmi del Bayern al Everton William José del Betis al Panathinaikos Carboni del Milan al Toulouse Foyt del Bayern de Múnich al Arsenal A Kanji ¿Dónde se ha ido a Kanji? Entrenamos Simulamos Que el Manchester United está muy mal Seguro que ganamos 0-2 Perfecto Perfecto, ¿eh? Increíble 10 de 10 Lo de las simulaciones es 10 de 10 Tenemos el Nottingham Forest El Brentford Y luego, ¿qué viene? Luego viene contra el Queen's Park Rangers En la Emirates Y luego partido de liga contra el City y Aston Villa Que estos van a ser determinantes Y Liverpool O sea, este mes va a ser jodidísimo Porque nos jugamos el pase A la siguiente ronda de la Emirates Y en liga City y Aston Villa Que son los dos que tenemos por delante Y luego el Liverpool que está ahí para tocar los cojones Contra el Nottingham Forest Tenemos que ganar 2-3 ¿Qué pasa, tío? Ahora las simulaciones no gano ninguno No gano ninguno De verdad, ahora ¿Cuántos partidos llevo sin ganar? Por las putas simulaciones Es que es de locos Es de locos ¿Cómo estamos de posiciones? Es que vamos quintos, ¿sabes? Vamos quintos Y estamos con 50 puntos Y el Manchester City con 56 2-2 Es imposible ganar Es imposible ganar por simulaciones Tienes que jugar todos los partidos Y luego juegas todos los partidos Y metes 4 goles en 5 minutos Si jugamos de locales la FA Cup La voy a simular No jugamos de locales Venga, vamos a jugar esto Volvió el asesino del área A tomar por culo el WinSpark 10 minutos me ha durado el WinSpark 0-3 Ya está A tomar por culo Simple Simple Vamos a empezar a hacer eso Tráiganme al City Vamos a por ellos Tifo a Haaland A ver cuánto dura Va a durar Lo que voy a tratar En meter 5 chicharros El City a Haaland El Tifo a Haaland Perdón Ahí, 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 ahí Fuera, venga, va Hostia, estamos sufriendo mucho Foden, no me la jodas Ay, qué gol de Foden, por favor Qué gol de Foden Vamos 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 Contramatadora como siempre Blulu, 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 blu Ostia, está Frenkie de John jugando en el City, chicos Nos vendió Frenkie, sinvergüenza Que casi marca de más Ay, Foden, de verdad Otro que está chetadísimo en el FIFA A ver, a ver, a ver Dime que sí Vamos, vamos Vamos, vamos Soy una bestia, ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! Esta liga la voy a ganar yo Por lo civil o por lo criminal ¡La voy a ganar yo! Corre un poquito Me centro para la contra, tú no te preocupes A ver si recupero un poco, tío Porque es que estoy... No jalan No jalan En el 88 Empate, nos ha empatado Jalan en el 80 y pico, chicos Lo que yo pensaba que iba a pasar, paso Es ida y vuelta Ida y vuelta Así que vamos Vamos a jugar los destacados De momento ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! 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 Si meto eso Va, 0-1 Contraataque del Chelsea A ver si podemos matar a estos manes ¡Nada! No sueltes la pelota, amigo No sueltes la pelota, amigo ¿Cómo hemos quedado? 0-1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! Ronda 5 Cuartos Contra el Fulham Entrenamos y subimos de nivel Es que al final estamos vivos Estamos vivos en muchas posiciones En muchas competiciones Y eso cuesta, eh Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí, que sí, que sí! Golazacos, chicos A ver, déjame ver la repetición, por favor Déjame ver la repetición Que se vio bien hermosa Se vio bien hermosa Mira, 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 mira Dámelo esto aquí Aquí Mira Mira A ver la contra Dime que sí Dime que sí ahora Uy, uy, uy Qué buena la tengo Qué buena la tengo Mira, 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 mira Dámela ya, dámela ya Déjate de hostias Eso es Eso es ¡Pum! Nos vamos a las semis, gente 2-1 Joder Qué peligro Tú imagínate que nos meto eso Y nos empatan a uno Y luego ya en penalti siempre perdemos Menos mal Semis de... De FA Cup Ahí vamos Jugar destacados Contra el Milan Jugar destacados contra el Milan Vamos ganando Estamos jugando en Sanford Bridge No me jodáis, eh A tomar por culo Lo voy a celebrar En su puta cara, además ¡Pululululululululululululululululululululululululululululululululululululululuulu Minuto 60 1-0, global 2-0 Dame la de aquí Esos controles Un poquito irreguleros, eh ¿Cómo hemos quedado? Pero ponme el resultado Ponme el resultado, ¿qué ha pasado? 1-2, sí hombre Sí hombre ¿Qué está pasando? A penales A penales Contra el Milan ¡Vamos Mendy! Ganándole al handicap Mendy ¡Grammenbergs! ¡Grammenbergs! ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¿Mendy? ¿Por qué no me ha fichado al Dibu para esto? Zijets ¡Venga! Vamos a ver si ganamos en estos penaltis, coño ¿Williams? ¿Este quién es? ¿Iñaki Williams? ¡Vamos! ¡Te jodiste, Williams! ¡Vamos, chicos! ¡Va, va, va, va! Que pare ahora Mendy Mendy, para, por favor Mendy, para ¡Enorme Mendy! ¡A mamarla el Milan! ¡A mamarla el Milan en penales! Lo conseguimos, banda Contra Liverpool Entrenamiento Vamos a entrenar Perfecto Vamos a ver Posiciones Vamos quintos, ¿eh? Vamos a simular contra Liverpool Simulación rápido Que puede salir mal 1-1 No se gana, ¿eh? Gol mío, pero es que es imposible ganar en simulaciones Simulamos 1-1 Que no se gana ningún partido ¿Contra quién jugamos? Contra el Renz Simulamos Contra el Renz Simulamos Rápida Al Sefil Hay que ganarle, tío 2-2 Nada, olvídate Olvídate No sé cuántos empates seguidos llevamos No sé cuántos empates seguidos llevamos No ganamos un partido en la Premier simulando ni de coña Simulación rápida 0-3 Ya era hora Un partido de la Premier Un partido de la Premier que ganamos Ya era hora simulando Joder Lo que ha costado Dos meses yo creo que hemos estado sin ganar ¿Cómo nos metemos? Quintos ¿Cuánto nos saca el primero? Si es que va a estar imposible Mira el City El City el primero Nos saca 10 puntos 10 puntos ¿Dónde tenemos al Vila? Lo teníamos por aquí arriba, ¿verdad? Va segundo 58-59 60-61 Le puedo joder Le puedo joder las aspiraciones a título del Liga a la Sombila, ¿eh? Simulación rápida Vamos a ver 1-0 No, imposible Coutinho debe de estar en el modo Dios En el Aston Vila Y no hay manera de tumbar a estos manes El Burnley Simulación rápida Si no ganamos al Burnley Me pido de este equipo 2-1 Con gol mío Vale, perfecto Siguiente rondita de la FA Cup también, ¿eh? Quedará poco para la final de la FA Cup Mira, la final la vamos a jugar contra el Aston Vila, además Aston Vila Me has jodido la Liga Pero yo no voy a joder la FA Cup Que lo sepas Y la final contra el Brujas también No, es semifinales Estos son semis Pues chicos Estamos en semis de Europa League Peleando la Liga Porque estamos prácticamente a 3 partidos Estamos prácticamente a 9 puntos Así que estamos peleando la Liga también Con el líder Que es el Manchester City Y nos hemos clasificado para la final de la FA Cup Entonces Se va a venir Final de Europa League Se va a venir Final de FA Cup Y se va a venir Final de temporada Y a ver si nos llega alguna oferta de más Así que Lo voy a ir dejando por aquí Y si te ha gustado ya sabes Suscríbete Dale al like Dale apoyo a este tipo de vídeos Y lo más importante Que nos veamos en el próximo directo El próximo directo va a ser también Mañana en Twitch ¿Vale? Mañana también por la tarde Directito Así que nos vemos mañana Porque así también Subo esto también a Youtube Así que no os preocupéis Chao